De la NASA justamente, mirá, tenés ahí la... Ah, que despliegue, ¿no? Impresionante, la verdad. Para cuando vayamos a la base, allá en la Luna, a viajar cómodos. Bueno, vamos a hablar hoy de las cervicalgias. Hablamos de dolores en el cuello, una situación bastante común, justamente. Principalmente yo les diría que están vinculadas a lo que son las sobrecargas musculares, sobre todo en la región de la nuca, por posturas inadecuadas. Obviamente que los dolores también en el cuello pueden obedecer a otras causas, también osteoarticulares, o sea, a nivel de la columna cervical, por el paso de los años, porque obviamente que cualquier deterioro óseo también se va dando a nivel de las vértebras cervicales y de los discos intervertebrales. Pero les diría que mayormente se debe a posturas inadecuadas, que muchas de ellas tienen que ver también con el mal dormir, que después vamos a estar hablando. Acá, en esta pequeña gigantografía, que utópico es lo que estoy diciendo, ven en rojo lo que es la columna cervical. Como ustedes saben, la columna cervical tiene distintas zonas, distintos sectores, cervical, dorsal, lumbar, sacrocoxigio. Bueno, la columna cervical es de los sectores más móviles de nuestra columna, que nos permite infinidad de movimientos, y obviamente el otro es la columna lumbar. Pero vamos a centrarnos hoy en este sector, que como ven, la columna no es recta a ese nivel, sino que es cóncava hacia atrás, es cóncava hacia atrás, al igual que la columna lumbar. Esto se llama lordosis cervical, que muchas veces con el paso de los años se va alterando y se va rectificando, se va perdiendo esa curvatura que es la normal, y eso también va alterando el funcionamiento del cuello, la movilidad y la aparición de cervicalgias o dolores. Como les decía, entonces, ese dolor cervical puede, como vemos acá esta chica, expresarse de distintas maneras. Obviamente que, como les decía, hay una sobrecarga fundamentalmente a nivel de los músculos, y nos puede dar sintomatología variada, el dolor en el cuello, un dolor a veces que puede ser de aparición brusca en un movimiento, puede ser intenso o no, con irradiaciones que pueden ir hacia la cabeza o hacia los miembros superiores. Muchas veces, si hay alguna compresión nerviosa, también puede haber hormigueos o sensaciones de pérdida de sensibilidad a nivel de los miembros superiores. Nos puede dar, como les decía, cefalea, que se veía recién esa chica, y también en algunos casos hasta la aparición de zumbidos en los oídos, vértigos, mareos. O sea, la expresión puede ser muy variada, y por ejemplo, entonces, al momento de la consulta, hay que hacer un adecuado interrogatorio, un adecuado examen físico para ir orientando hacia la causa. Rigidez puede ser otra de las sintomatologías que me había olvidado. En lo que tiene que ver con el diagnóstico, como les decía, un adecuado interrogatorio, un adecuado examen físico, y si fuera necesario, la realización, por ejemplo, de una radiografía o una placa de cuello para ver si hay alguna alteración de la columna. Y el tratamiento siempre, obviamente, asociado a lo que es distinto tipo de analgésicos, algunos relajantes, y muy importante la fisioterapia. Y también algo que vamos a pedir videito ahora, a diario intentar hacer ejercicios con el cuello. Como les decía, el cuello es un sector muy móvil, se recomienda realizar ejercicios de forma diaria. Si durante la realización de alguno de los ejercicios presenta molestias o dolor, obviamente no realizarlos. Pero lo importante es, estos son ejercicios que tienen que ver con, más que nada para mejorar la postura general del cuerpo, siempre con la espalda lo más recta posible. Pero en lo que tiene que ver con cuello específicamente, y miran a mí ahora, estamos hablando de ejercicios muy simples, que tienen que ver con este tipo de movimientos, hacia adelante, hacia atrás, movimientos laterales, me suena todo, y movimientos que tienen que ver con la rotación. Si eso logramos hacerlo a diario, vamos a ir ejercitando nuestro cuello y vamos a evitar las tensiones. Y algo muy importante para cerrar es lo que tiene que ver con el descanso, porque muchas veces tampoco usamos las almohadas adecuadas, ya hablaremos algún día de lo que es la importancia del colchón, en lo que es otro tema, que son las lumbalgias. Por ejemplo, esta chica está durmiendo tranquilamente, y ella tenía distintas almohadas. Tenía esta almohada, tenía estas otras dos, pero optó por esa que fue la que le resultó más cómoda, y está durmiendo, por ejemplo, boca arriba. Entonces, si lo que es el suministro de una almohada adecuada, el descanso puede ser complicado y las cervicalgias pueden ser una constante. Entonces, digo, obviamente que para elegir el tipo de almohada para el descanso, que también tiene mucho que ver con los dolores del cuello, sobre todo a nivel de la nuca, obviamente hay que ver las preferencias personales, hay que ver las posiciones que adoptamos durante el sueño, y también hay que ver el tamaño de la persona, no es una persona grande que una persona más pequeña. Obviamente que siempre la preferencia es importante, porque si una almohada que nosotros utilizamos nos hace sentir cómodos, vamos arriba, utilicemos la y si al día siguiente descansamos y nos levantamos con el cuello realmente bien, entonces es la que tenemos que indicar. Pero como les decía, depende de la postura para dormir. Por ejemplo, las personas que duermen boca arriba, si tienen dolor cervical, se aconseja más bien almohadas bajas. Y lo importante allí es que al dormir boca arriba con una almohada baja, tengamos siempre algún tipo de rodete que nos apoye la zona del cuello, que puede ser perfectamente, si no tenemos la almohada adecuada, una toalla o algo que lo tengamos a apoyar, y a respetar esa curvatura que les decía de la columna. Y si no, este tipo de almohadas, por ejemplo, que ven acá, que es una almohada que es más hundida en la parte media y tiene estos rodetes que justamente sirven para apoyar muy bien la zona de la nuca a la hora del descanso. Eso es lo ideal. Cuando dormimos de lado, al dormir de lado, acá las almohadas que más que nada se utilizan tienen que ser almohadas altas. ¿Y esto por qué? Porque se genera... ¿Eh? No, depende. Pero una cosa es cuando tú dormís boca arriba. Cuando dormís de costado, tenés la distancia del hombro al cuello que tenés que de alguna manera complementarla para generar un alineamiento de la columna. Por eso la almohada tiene que ser más alta. Ahora, hay algunas que, digo, no es el caso de estas, pero hay algunas que incluso son parecidas a estas, pero con los rodetes más laterales de forma tal que tú puedas dormir de costado, pero si tenés que hacerlo en otra posición, mejore la postura del cuello. Eso por un lado. Después, hay personas que también duermen boca abajo y en realidad ahí también se habla de almohadas de que tengan escaso grosor, digo, puede ser esta, que es una almohada mucho más baja y con poca consistencia o menor consistencia, una altura de 8 a 10 centímetros. Aunque aquellas personas que sufren de cervicalgia no está aconsejado que se duerma boca abajo, no es la mejor postura para el descanso. Y después, otra opción, digo, que obviamente no la tenemos acá, aquellas personas que por distintas patologías tienen que dormir sentados, las clásicas almohadas en C, como las que se usan, por ejemplo, que va a usar ahora la semana que viene seguramente acá el amigo Jaime Clara, que se va de viaje cuando vas en el avión, a veces son cómodas esas almohaditas en forma de C que nos evita la lateralización del cuello y el aumento entonces del dolor. Repasemos acá, por ejemplo, estos tipos de almohadas que tenemos acá. Esta, como les decía, ideal para cuando dormimos boca arriba, es indeformable, ortopédica, ecológica, por lo que es su estructura. Acá tenemos otra almohada, que es una almohada alta, pero mucho más suave, que tiene un soporte bastante firme, es de fibra siliconada y también puede ser una buena opción. Estas que son más bajas, pero, como les decía, a veces son ideales justamente para las personas que van a dormir boca abajo. Es automoldeable y esto es importante porque permite un ajuste perfecto entonces a lo que es el cuello y la cabeza. Pero lo que importa a la hora del descanso, fundamentalmente para cuando hablamos de las cervicalgias, es tener en cuenta que es lo que nosotros, más allá del tipo de almohada que podamos elegir y la postura que tengamos para dormir, es nuestra elección personal de aquello que nos hace sentir cómodo porque es lo que favorece, obviamente, el buen descanso y que al día siguiente nos levantemos con un cuello, como dijo Martín, todo duro, tensionado, porque dormimos en una postura y con una almohada inadecuada. Así que, bueno, por acá creo que vamos dejando la columna de hoy. Que tengan un buen descanso.